Hola que tal amigos y amigas, estamos en el canal de Now64 en Youtube, les habla el maestro Fide José Riverol y estamos en nuestro curso de táctica ya en el número 2203 en esta ocasión es el turno de las negras que las conducía Grosdorf ante Maester es una partida por correspondencia en el año 54 y bueno, las negras rematan con gran elegancia les recomiendo poner pausa y luego comparamos notas bueno pero que lo hayan sacado, acá hay una sombra sobre el rey blanco de H1 que si el alfil llegara de F3 el rey se le daba así posibilidades de movimiento prácticamente por eso el conductor de las negras le hace un huequito a ese alfil, primero sacrificando la torre y después que el alfil entra de F3, rey H2 y bueno, ahora que pieza podemos entrar esta era la continuación un poquito más complicada, increíblemente la que define es la torre de H8 ¿por qué? porque viene un movimiento de apertura de líneas con caballo G4 fíjense que el rey blanco no tiene escape, tiene que capturarse o sí y acá viene la jugada H5, preciosa jugada que hace que la torre de H8 se incorpore en el juego y con efectos decisivos, acá ya no hay alternativas por ejemplo, tratar de bloquear y engañar un poco sencillamente se juega peón por peón y la amenaza torre por H4 es inevitable el mate en una también, en vez de alfil H4 con la misma idea de bloquear la columna H se podría jugar alfil H6, pero lo mismo ¿verdad? peón por peón y en la siguiente viene torre por H6 y el rey negro está en mate fíjense la fuerza que tiene esos alfiles ahí que le quitan todas las casillas de escape y se hace ahí una especie de mate del pasillo bueno, espero que les haya gustado el video de hoy aquellos que quieran, como siempre, se pueden compartir el video con sus amigos en las redes sociales, darle un like y por supuesto suscribirse al canal nos estamos viendo pronto, que pasen bien, chau chau